Amigas y amigos, y ahora vamos a recapitular lo que ha sido noticia durante las últimas horas acá en el sur de Florida y en Estados Unidos. En el día de hoy se ha concluido un evento que ha acaparado, si se quiere, la atención de medios locales y de la opinión pública acá en el sur del estado de Florida ante lo que ha sido la jornada de reflexión, el foro del grupo IDEA, Iniciativa Democrática para España y las Américas. En el día de hoy, así como lo publica nuestra página web, el grupo IDEA expresó preocupación por el deterioro de la democracia en Venezuela. Aquí ustedes observan la foto familiar que reúne la participación de estos expresidentes quienes estuvieron presentes en dos días de intensos foros, de intercambios de ideas. Destacan allí Tuto Quiroga, así como el expresidente Pastrana, Laura Chinchilla, el expresidente chileno Sebastián Piñera, así como también tenemos al secretario Luis Almagro y a Zurbal Aguiar allí presentes, entre otras personalidades de la política local. El argumento que allí llamó la atención es precisamente el llamado que existe hacia la comunidad internacional para atender la situación de deterioro constante, progresivo, que se genera en Venezuela. En esta octava entrega de este evento, donde reúne a expresidentes de diversos países de la región, nuevamente Venezuela está bajo la lupa. Veamos parte de las palabras de Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Latinoamericanos, donde estamos más o menos celebrando casi todos los 200 años. Pues ciertamente uno podría decir, nos faltan todavía unos tres siglos más. Sin embargo, no podemos esperar tanto. Pero sí es cierto que el pilar del Estado de Derecho es el componente más débil de las democracias latinoamericanas. Si a eso además agregamos dos datos bastante elocuentes de lo que está pasando hoy, uno es que en el contexto del deterioro democrático, América Latina es desafortunadamente la región que está experimentando un deterioro más profundo y más rápido de la calidad de sus democracias. Entonces, vemos cómo ese deterioro democrático jala consigo lo poco, lo relativamente poco que habíamos avanzado en materia de Estado de Derecho. Y como nos lo recuerda el último ranking, que saca el proyecto de Rule of Law, el índice del proyecto global de Estado de Derecho, si bien el promedio global no fue positivo, 65% de los países experimentaron deterioro en materia de Estado de Derecho, en el caso de América Latina, el número, porcentaje de países alcanzó el 80%. Entonces, vean ustedes que primero hay una fotografía que nos dice la situación no está bien. ¿Cuáles son los factores asociados? De manera muy breve para dejar aquí ya mi intervención. Yo diría que un poco retomando la excelente exposición del presidente del Instituto Euroamericano de Estado de Derecho, Valdez. Un poco la pregunta que nos hacemos, bueno, pero si las constituciones y las leyes y las instituciones son las mismas de otras regiones que tiene mejor el español en materia de Estado de Derecho, ¿por qué aquí? ¿Por qué nos ha costado tanto América Latina? Y no podemos dejar de lado el factor de la cultura política, el factor de la cultura cívica. Y por eso la actitud de los ciudadanos... Parte de las declaraciones ofrecidas por Laura Chinchilla en esta integración a lo que fue el octavo diálogo presidencial del grupo IDEA, una cobertura que estuvo desarrollada en el día de hoy por EBTV, allí estuvo Laura Artal recogiendo las declaraciones de los exmandatarios que se encontraron allí cada uno fuera del stage, fuera del escenario. Ellos ofrecieron cada uno respuestas a las distintas interrogantes por parte de los periodistas que se encontraban allí presentes. En otras informaciones. El expresidente Donald Trump dice lo siguiente, esto es en Diario de las Américas. Este juicio es una interferencia electoral. El exmandatario estadounidense Donald J. Trump exigió la presencia de un jurado asegurando que la fiscal general de Nueva York no tiene ningún caso en su contra. El expresidente y potencial candidato por el partido republicano acudió este lunes ante una justicia en caso abierto civil en Nueva York donde está acusado de presuntamente haber modificado a su gusto sus activos para beneficiar su imperio inmobiliario. El expresidente subió al estrado el lunes por la mañana en este juicio civil sin jurado derivado de la demanda de la fiscal general de Nueva York de Titia James contra él, su familia y sus negocios. James alegó que Trump defraudó a los bancos e infló el valor de sus activos. Trump ha negado haber actuado mal y ha dicho repetidamente que sus activos en realidad estaban infravalorados. Trump aseguró que sus estados financieros tenían descargos de responsabilidad solicitando a los bancos que los bancos evalúen las cifras. Esto es una investigación en desarrollo, una de las tantas en contra del expresidente Donald J. Trump. En otras informaciones piden a Estados Unidos restablecer sanciones a Venezuela si no levantan la inhabilidad de María Corina Machado. ¿Quiénes dicen esto? En Diario de las Américas se publica que lo mencionan los expresidentes Jorge Tutokiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Osvaldo Hurtado de Ecuador. Todos son expresidentes de estos países y participaron en el octavo diálogo del Grupo IDEA, un evento desarrollado en el Miami-Dade College, localizado en su sede en el Downtown de Miami. Estos expresidentes de América Latina que asistieron al octavo diálogo presidencial del Grupo IDEA acá en Miami pidieron a Estados Unidos presionar a Venezuela e incluso volver a imponerle sanciones si no se levanta la inhabilidad que pesa contra la candidata de la oposición venezolana María Corina Machado con miras a las elecciones de 2024. En declaraciones a Diario de las Américas, los expresidentes Jorge Tutokiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Osvaldo Hurtado de Ecuador llamaron a Estados Unidos a actuar conforme a su papel de garante junto a otros dos países y a la Unión Europea en las elecciones primarias del pasado 22 de octubre. Sin duda Venezuela nuevamente en la resonancia de la opinión pública por la difícil situación que atraviesa. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Dedígalo aquí. ¡Gracias!